Bueno, antes que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar aquí. Lamento no hablar vasco, no sé hablar vasco. Tienen 10 minutos para adivinar mi acento. Al final me van a decir de dónde vengo. Y bueno, tenemos 10 minutos, es muy rápido. Ayer en la cena nos estaban diciendo que si nos portábamos mal, nos quitaban tiempo, ¿no? Entonces, a mí me quedaron 4 minutos, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias de nuevo. Yo trabajo en Expertise France. Expertise France es una agencia de cooperación, es la agencia de cooperación del gobierno francés que gestiona proyectos financiados por los donantes para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de diferentes países, de los países emergentes, de los países en desarrollo. Y yo principalmente me ocupo de temas de protección social y de empleo. Tenemos, gestionamos muchos proyectos de cooperación sobre estos temas y donde tocamos siempre los temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, rápidamente, mi objetivo es hablarles de, bueno, cómo hay proyectos de cooperación que permiten mejorar las condiciones de trabajo y mejorar y mejorar y hacer campañas y planes de prevención en los países en desarrollo a través de proyectos de cooperación institucional. Y voy a terminar con una reflexión sobre la importancia de experiencias como la del Puerto de Bilbao, como la experiencia de Ossalán y buenas prácticas que países emergentes ven en Europa, gracias al trabajo que hace la agencia, al trabajo analítico, al trabajo de recopilación de buenas prácticas. Y, bueno, nos piden cada vez más y la Unión Europea financia cada vez más proyectos en estos temas y que permiten intercambiar buenas prácticas entre administraciones públicas para crear mejores marcos regulatorios, mejor legislación e, infine, llegar a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en países en desarrollo. Rápidamente, como les mencioné, Expertise France es una agencia de cooperación del gobierno francés. Entonces, nosotros trabajamos y lo que hacemos es apoyar a los países en desarrollo para verdaderamente crear política pública, crear estrategias nacionales que permiten mejorar las condiciones de vida de las personas en esos países. Divulgamos conocimiento sobre experiencias públicas, sobre buenas prácticas públicas. Colaboramos no solamente desde el gobierno francés, pero colaboramos con los países de la Unión Europea, por supuesto, con España, con experiencias de los países de Finlandia, de los países escandinavos, y también gracias a todo el trabajo que hace la agencia desde aquí de Bilbao. Tenemos una red de expertos, algunos números rápidamente, tenemos más de 300 proyectos, más de 80 países, 130 millones de euros en volumen de actividad, y tenemos seis departamentos. Uno de estos departamentos temáticos es el Departamento de Protección Social y Empleo. Es ahí donde yo trabajo y es ahí donde yo me ocupo principalmente de un proyecto de cooperación con América Latina que busca fortalecer el vínculo entre administración pública europea y administración pública latinoamericana para crear políticas públicas que mejoren la cohesión social. Y uno de los temas, uno de los ejes de trabajo es la salud en el trabajo, es la seguridad en el trabajo. Y bueno, pudimos participar el año pasado, que era una asistencia técnica, donde expertos de OZALAN, expertos del País Vasco y otros expertos del Instituto de Seguridad Social estuvieron en Chile apoyando al gobierno chileno, y es algo que les voy a mostrar rápidamente. Un poco de contexto, los donantes, la Unión Europea, el Banco Mundial, los bancos continentales de desarrollo, Banco Interamericano, Banco Africano, le apuestan cada vez más a apoyar y a financiar proyectos que mejoren la legislación y mejoren los marcos regulatorios que permitan, infine, mejorar las condiciones de trabajo de las personas, prevenir los riesgos. Es verdad que muchos proyectos de cooperación nacen como consecuencia de accidentes o de catástrofes de accidentes laborales. No sé, estaba pensando en un proyecto de Marruecos, hubo un incendio en Casablanca, donde murieron 60 personas en una fábrica textil, y a partir de ahí el gobierno marroquí se empezó a preocupar de las condiciones de seguridad de sus trabajadores en sus fábricas. Le pidieron ayuda a la Unión Europea, le pidieron ayuda al gobierno francés. Bueno, lo vamos a ver, desgraciadamente existe esto, pero qué bueno, de algún modo, esta respuesta de parte de los donantes de financiar proyectos de cooperación en países emergentes para no solamente intercambiar experiencias, sino ir más allá y crear marcos legislativos y regulatorios. Entonces, se financian cada vez más proyectos de cooperación sobre estos temas, y ahí es algo donde la Unión Europea, los diferentes países de Europa, pueden entrar en juego. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Bueno, lo hablaba Xavier, el reto es aplicar la legislación europea. O sea, desgraciadamente en algunos países estoy pensando en las experiencias que he podido ver en Honduras, en Chile. A veces estamos muy lejos de aplicar legislación, a veces la legislación ni siquiera existe, ¿no? Entonces, ahí el rol de países europeos, no solamente para financiar proyectos, pero también para brindar experiencias, brindar reflexiones y para brindar toda una discusión en torno a este tema para que en algunos países donde no existe la legislación, en verdad, crearla y crearla desde cero. Con un objetivo principalmente que es contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, no solamente de los países vecinos, estamos hablando del Mediterráneo, pero también del Este de Europa, pero también de países emergentes. Se trata de un verdadero trabajo de mejorar, de crear la legislación o de mejorar la legislación y bueno, de intercambiar buenas prácticas. Voy a hablar dos veces del País Vasco porque creo que es algo, sobre todo para países en América Latina, para Iberoamérica, el País Vasco es un ejemplo, no solamente gracias al idioma y que la gente puede acceder fácilmente a todas las experiencias, las estrategias creadas por el gobierno del País Vasco, pero también por instituciones como el puerto de Bilbao, etc. Entonces, el País Vasco puede jugar un rol muy importante. Ahí voy a terminar en esta parte. Los proyectos internacionales que promueven la seguridad y la salud del trabajo para prevenir, sobre todo, porque a veces estamos mucho en reacción a posteriori y ahora se trata de verdaderamente tener un enfoque diferente. Prevenir, los proyectos financiados por los Nantes son una herramienta muy útil para acompañar a los países en desarrollo, a mejorar su legislación y para impulsar estrategias y formular políticas públicas. Un ejemplo que es en donde yo trabajo, dentro del Expertise France, trabajamos en un proyecto financiado enteramente por la Unión Europea que busca fortalecer el vínculo entre América Latina y Europa a través de un aprendizaje entre pares, entre administraciones públicas. Dentro de este proyecto que trabaja en 18 países, nosotros trabajamos principalmente con el gobierno de Chile, con la Superintendencia de Seguridad Social, porque ellos se enfrentan a una situación en donde el sistema laboral de Chile no toma en cuenta los riesgos profesionales para las personas con discapacidad y para los adultos mayores. Entonces, la Superintendencia se acercó a Eurosocial y pidió un apoyo con asistencias técnicas, con conocimiento de experiencias internacionales, para crear desde la Superintendencia una estrategia nacional y para crear recomendaciones, no solamente a las empresas, sino también a las instituciones estatales sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo y prevenir riesgos laborales para personas con discapacidad y para adultos mayores. En ese sentido, llevamos a cabo un seminario, hubo una asistencia técnica durante varios meses y se llevó a cabo, se obtuvo esta estrategia y está siendo validada e incluso el gobierno chileno quiere ir más allá y quiere venir a visitar a la agencia porque el trabajo en la agencia de Bilbao, en la agencia europea, porque todo el trabajo que se ha hecho, el trabajo analítico, es muy importante para nuestros colegas chilenos. Ahí retomo también un punto muy importante que mencionaron las autoridades que abrieron esta jornada, la coordinación entre los actores y la innovación. Es primordial que instituciones que a lo mejor nunca pensaron trabajar juntas trabajen y se puedan coordinar para llenar este objetivo y mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos otros ejemplos concretos de proyectos de cooperación, tanto bilaterales como financiados por la Unión Europea. En Expertise France hemos gestionado hermanamientos con Túnez y Macedonia para crear estrategias nacionales de gestión de riesgos laborales. Nos enfrentamos en países, no solamente Honduras, por ejemplo, que se me viene a la mente, o también Chile, donde no existe una cartografía de riesgos laborales, ni siquiera por sector. Uno, podemos decir, una buena experiencia en Chile es el sector de la industria minera. La industria minera tiene una cartografía de riesgos laborales, pero es el único sector en Chile. Entonces, hay una necesidad y es una necesidad creciente y es muy importante poder acompañar a países en desarrollo a través de herramientas como los hermanamientos y proyectos de cooperación a crear estas estrategias nacionales de gestión de riesgos laborales. Pero también, aparte de proyectos bilaterales, Francia tiene proyectos bilaterales, España tiene proyectos bilaterales, por ejemplo, con Marruecos y con Togo, para la creación de planes nacionales de salud en el trabajo, porque se dan cuenta la necesidad de prevenir, porque a veces es demasiado tarde, y el costo que viene después para reparar los daños, no solamente en vidas humanas, que no podemos reemplazar, pero también en el costo mediático, el costo financiero, sobre accidentes que han ocurrido, es mayor que el hecho de haber prevenido. El reto, en verdad, lo que mencionaban es innovar, implementar, no se trata de vender modelos o adaptar modelos, se trata, en verdad, de intercambiar experiencias, de aprender, de construir un diálogo entre pares, entre expertos y entre técnicos de ambas administraciones, en algún sentido, y la cooperación técnica internacional, financiada por los donantes, permite esto, permite, en verdad, son plataformas donde hay un verdadero intercambio. Entonces, creo que es una pista de reflexión para todos nosotros, es todas las experiencias y las buenas prácticas que existen en el País Vasco, que pueden ser promovidas a nivel internacional, no solamente el País Vasco puede jugar un rol muy importante, no solamente recibiendo delegaciones de otros países que ya lo hacen, yo sé que Osalán recibe también delegaciones de diferentes países para darles una visión de lo que se hace en estos temas, pero también brindando expertise. Ustedes tienen, ustedes que son profesionales en este sector, tienen una red de conocimiento y red de expertos muy importante, que permite, ya me he sacado la tarjeta roja a mí también, ni siquiera la amarilla, directamente la roja, expulsado, brindan expertise con redes de expertos que permiten verdaderamente establecer estos vínculos, compartir buenas prácticas a través de proyectos internacionales. Finalmente, solamente me gustaría dejar un mensaje, que ahí en algún sentido, los países vecinos de la Unión Europea comparten los objetivos que tiene la agencia en el sentido de consolidar estrategias nacionales, donde las hay. El punto es que hay países donde no las hay. Entonces, ahí es donde la experiencia de la Unión Europea, la experiencia de países europeos y de experiencias como el País Vasco, es muy importante para ayudar, para cooperar y para poder discutir sobre estos temas. Muchas gracias.